Hola a todos. El tema de las noticias falsas en redes sociales ha tenido también su momento de gloria en el South by Southwest. David y Robert, de Arena Media, nos lo cuentan. Os pongo el vídeo. Hola Natalia. Hola Arisonautas. Buenas a todos desde Austin, la ciudad que estos días se ha convertido en la capital del conocimiento y de la cultura. Yo he empezado la mañana con Roy Spence, un personaje único muy americano que nos ha trasladado los valores propios del país y que al final anima a las empresas y también a las personas a tener un propósito claro, a construir sobre el mismo y a mantenerlo vivo. Yo he empezado la mañana en una conferencia en la que hablaban de uno de los temas tabúes de la sociedad y es cómo tenemos que afrontar la muerte. En él, los chicos de IDEO, que todo lo que hacen lo hacen bien, proponían diferentes proyectos como un centro en el que acompañar al paciente en ese proceso o el proyecto Soundwheel en el que la artista Yoko K cambiaba el sonido de las máquinas por un sonido más ambiental. Y en la charla de 15.000 años de storytelling, Jeff Marcour, de Microsoft, nos ha hablado de Transmedia Storytelling, que nos permite desarrollar estrategias de comunicación relevantes para llegar al gran público de forma personalizada. La última conferencia del día ha sido a Jasmine Green, que habla de fake news, un tema muy recurrente en este festival, en el que ha traído a dos personajes que ayudaron a que Trump ganara. Estamos, por mi parte, con un panel de película. Disney, Star Wars, la NASA y Pixar. La verdad es que los ponentes eran increíbles y ya nos han hablado del proceso creativo y también de la dificultad de trabajar la ciencia y la tecnología de una forma unida. Nos invitan también a olvidarnos de las dos partes del cerebro y a tener solo una. También hablaban del Storytrust, que podéis profundizar en el mismo, en el libro del John Lasseter, Creativity Inc. No podemos dejar pasar la frase del gran John Lasseter que dice que el arte inspira a la tecnología y la tecnología inspira al arte y a la creatividad. David, corta ya que de Pixar tú podés hacer una trilogía. A la vuelta del festival, esperamos compartir con todos vosotros el Stolen Manifesto, hecho a través de las grandes citas del festival. Bueno, qué cantidad de información y qué temas tan interesantes nos están trayendo cada día desde Austin. Volveré mañana con el que será ya el último vídeo del South by. Nos vemos.